A ver, le vamos a invitar a hacer una dinámica rapidito, le hacemos con quienes vemos que de repente desarrollan muy padres sus ideas y le vamos a poner un nombre y usted nos dice lo primerito que le llegue a la cabeza. No soy muy bueno para eso, pero estoy a sus órdenes. A ver, Enrique Peña, vamos suavecito, Enrique Peña, lo primero que le llegue a la cabeza en una sola palabra. Seriedad y garantía para México. Andrés Manuel. Hombre combativo. Josefina Vázquez Mota. Fracaso. Arturo Núñez. Respeto. Gerardo Priego. Jesús Salí. ¿Cuál primero? Jesús Salí. Garantía de triunfo. Gerardo Priego. No es ciudadano. Luis Felipe. Hombre valioso. Humberto Mayanz. Brillante. Candita Gil. Combativa, prestigiada. Miguel Romero. Pues sí, pues las dirigencias. Serio, responsable. Y José Antonio González Curi. Un prista agradecido. La entrevista en el informativo. Muy a gusto. Muchas gracias, José Antonio, para acudir a la convocatoria. No, no, gracias a ustedes. Les agradezco muchísimo de esta oportunidad. Grupo Presente Multimedios. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.